No, espera, que falta el temelín, por favor, hay que cuidar. Sí, el presupuesto de servicio de carretería. Ah, eso estaba por acá, espera. Nico, ¿te buscas si está la ficha del cliente? Bueno. ¡Uy, mira qué sorpresa! ¿Cómo te va? Muy bien, ¿no? Bien, bien. Uy, trabajan, sigan, sigan, no te quiero molestar, ¿eh? ¿Pero venís por los papeles? No, pasaba por acá y te quise saludar nada más. Ah. Bueno, pasá, pasá. ¿Querés tomar un café? No sé si molestes, pero si van a tomar todo, sí. Bueno, yo voy a aprovechar para tomar los sobres. ¿Lo puedo llevar yo? O yo, porque afuera hace frío, entonces no... Prefiero tener frío a tener problemas con la de Jerry. No, pero no viene como espectora, ¿eh? Vino como amiga. Claro. Precisamente por eso prefiero irme a hacer lo de Roma. Bueno. Está embarazada. Peri, Peri, Peri. ¿Qué pasa? No, no te asustes, Peri. Ah, me pedís mucho con todo lo que está pasando. Bueno, pero esto es una pavada. Mira, necesito que me hagas un favor si podés. Sí. ¿Vos me irías a comprar el shampoo porque me di cuenta que no tenía? Pero sí, mi amor, no hay ningún problema. Gracias. Estoy muy nerviosa. Pero sí, mi amor, pero... Escuchame, todo va a salir bien, por favor. Gracias. Ojalá, ojalá. Pero vos hagale que no llegue. Pero vos hagale que no llegue. No seas tan impaciente, oíme. Ay, confianza. Está bien. Bueno, entonces no tenés que ponerte mal, ¿eh? Está bien. Voy a comprarte lo que me teniste corriendo. Ay, Dios mío, Dios mío. Ay, señor. Enseguida puedo. Está bien. Voy a comprar una cosa y enseguida puedo. ¿Ok? ¿Todo bien, nena? Sí, mejor comprar una cosa y bien. Ah, bueno. Fantástico. ¿Ya? Ah, lo conseguiste. Qué bueno. ¡Nena! Te lo traje. Oh. Escuchame, mi amor. Mi amor, ¿de cómo tardás? Bueno, yo te dije que iba a tardar. Sí, pero tardás chuncilio. Ahora estoy muy nervioso. Bueno, chicos, chicos. Ya en unas horas más van a estar tranquilos y a saco, ¿ok? Así es. En la casa del tigre es lo más seguro que hay, ¿verdad? Mira, mi amor, yo contando estar con vos, ¿qué hago? Yo también. No, che. Bueno, voy a mi pieza y bajo las cosas, ¿sí? Bueno. Sí, Ale, está muy sacada, muy nerviosa. Vas a tener que tener mucha paciencia con ella. El champú. ¡Eso! ¡Irra! ¡Mi vida! ¡Gracias, mi vida! Ya tengo todo listo, ¿eh? Sí. Te voy a extrañar, ¿no? Pero, mi amor, pero, pero, si vas a volver pronto, vas a abrir corazón pronto. Yo espero que sí, ¿venes? Claro que sí. Mira, esto, dentro de unos pocos días, va a tener una historia más para contar. Bueno, ojalá. Claro que sí. Pero la última es que no esté mamá para despedirme. Quiero quedarte tranquila. Sí, ella ya sabía esto, querida. Sí, pero me hubiera gustado darle un beso, qué sé yo. Sí, sí, bueno, bueno, pero tranquila, mi amor, tranquila. Bueno, no, no, no. Eso lo llevo yo. ¿Por qué lo vas a llevar? Porque así vas más rápido a encontrarte con Ale. ¡Ay, el amor, mi vida! ¡El amor, el amor, el amor! Por favor, tenelo siempre con vos y siempre prendido. Y no te vayas a olvidar de recargarlo. ¿Cierto? ¿La materia es acá? Sí, sí, ahí está todo. Mejor estar seguro, ¿dónde nada? Y la nena acá te lo dijo. ¡Cállate! Toma, es una llave del coche. Y vos, no, yo tengo las otras llaves de repuesto. Esta tarde paso por la embarcadera y me traigo el coche para que nadie sospeche nada. Gracias. No, 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 no. Gracias. Gracias, ídolo. Quédense, ¿eh? ¿Qué acabo? Sí. ¿Sí? ¡Chao, Pelín! ¡Suérete, mi amor, suerte! La vamos a necesitar. Sí, sí, si no se manda ninguna bancana va a salir todo bien. ¿Qué? Vamos a cuidar. Yo me voy a quedar pegada al lado de él. Bueno, y los dos se quedan pegados al teléfono, por favor, ¿ok? Vamos. Día. ¡Chao, chau! Dale, dale, vamos, tienen que irse, che, vamos. ¡Cuídense, por favor! ¡Cuídense! ¡Chao, chao! ¡Anden bien! ¡Chao! Vale. ¿Qué? Sí, vamos. Yo también. Vamos, yo también. Vamos, vamos. ¿La puerta, va? Vale. Cuidado. Sí. ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? No, cuando se ve lo que está listo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esperá, eh. Dale. No, pará. Pará, pará, pará. No, no. No sé, no, realmente me venía de una idea, no sé qué hacer. Alguien me venía, escondí, escondí. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vení, metete.